Hola, hola amigos, bienvenidos al canal de Vivi Sandía, ya saben mi nombre es Viviana y bueno, hoy estoy súper emocionada, súper contenta, súper feliz porque por fin les traigo un videíto más de compritas en la tienda Shane estoy súper emocionada porque traigo varias, varias prenditas miren por acá están mis bolsitas de Shane y bueno, compré algunas sudaderas, algunas blusitas y creo que un short se los quiero mostrar en este videíto para que vean cómo me quedó y si les gusta para que vayan corriendo a esta tienda a pedir sus blusitas, su ropita y bueno, pues por este lado les voy a estar dejando fotito de cómo me quedó la prenda les voy a decir talla y de algunas precio porque no me acuerdo muy bien cuánto me costaron pero bueno, de este lado les voy a estar dejando la fotito de cómo me quedó y pues si quieren ver las prenditas que compré en la tienda de Shane o Shein, como ustedes le llamen pues quédense y acompáñenme a ver las fotitos ok amigos, pues vamos a comenzar la primer blusita que les quiero mostrar es una que le compré a mi niña bueno, no es blusita, es una sudadera porque ahorita les muestro la mía yo me compré una y a ella le gustó, así que miren le compré una a mi niña ya esta ya no está en la bolsita porque ya la utilizó pero miren, pero aquí está la marca de Shane y bueno, esta es una sudaderita corta trae gorrito y viene en tono lilita con una manga azul y la otra verde está súper bonita pero que creen que ahí decía que era talla 6 pero este siento que le quedó muy justo a mi niña mi niña es flaquita y se le sube mucho o sea, sí es corta pero siento que se le sube mucho de repente entonces no sé, chicas yo creo que le hubiera comprado una talla más grandecita a mi niña para que le quedara flojita pero está súper bonita a mi niña le encantó miren, se las acerco para que se alcance a ver el color porque creo que se ve como rosa pero es moradita es lilita pero está súper bonita y bueno, después, chicas me compré vamos a empezar con lo que yo pedí en Shane vamos a agarrar esta de acá ahora sí me aloqué comprando en Shane, chicas me compré varias ropitas porque la verdad casi no tengo ropa que me guste mucho y decidí gastar algunos ahorritos en Shane y miren, por acá sale esta blusita que está súper bonita ya saben que yo amo las sandías por eso se llama así el canal Vivi Sandía por mi nombre y porque me encantan las sandías así que no dudé en comprar esta blusita que es un tono rosita claro está súper bonita y la verdad es que la tela está súper cómoda súper bonita a mí me encantó esta blusa y bueno, esta es en una talla L la verdad es que sí viene un poquito amplia miren, ahí se ve está un poco amplia la blusa yo creo que si hubiera pedido una mediana me hubiera quedado muy bien pero no me quise arriesgar porque pues yo soy talla grande entonces decidí pedirla en talla L y bueno, pues con un nudito ya saben, no meterla en el pantalón a mí me quedó súper bien y por aquí pues ya les estaré dejando fotitos de cómo se me ve la blusita y esta creo que me costó como 180 más o menos de ahí chicas les voy a mostrar la sudadera que les digo que me compré parecida a la de mi niña a ella le gustó y por eso es que le pedí una parecida porque no había igual pero la verdad es que esta me encantó mis pedidos fueron en dos en dos pedidos de Shane entonces la primera vez pedí esta sudadera que está hermosa la amo, la amo es mi sudadera favorita miren por acá esta preciosura a mí me encanta todo lo que tenga colores de todos los colores me gustan pasteles neón de todos me gustan y bueno, pues esta sudadera tiene las manguitas amarillas rosa con morado y la otra manguita es menta está bien padre esta sudadera me encanta me encanta es mi favorita miren por ahí se las muestro y por la parte de atrás es morada pero como les digo esta fue mi primera sudadera que pedí no me quería arriesgar a que no me quedara la talla L porque si recuerdan en el otro pedido de Shane apenas me quedaron unas prendas entonces ahorita la primera vez no me quise arriesgar así que decidí pedirla en una talla XL la pedí en talla XL chicas y pues la verdad es que si me queda grande pero está bien o sea me gustan las sudaderas guangas me encanta este estilo pero las manguitas pues si me quedan un poco flojitas y así pero de todos modos me encanta en esta parte miren si se alcanza a ver el puño está grande y le voy a mandar a meter un poquito de ahí de la manga chicas del puño porque si me se me baja mucho la la sudadera es el único detalle pero de ahí pues miren es mi sudadera favorita a mi me encantó es corta de hecho se ve como la cortaron y pues por aquí ya van a estar viendo fotito de como me quedó y pues a mi me encantó es mi sudadera favorita aunque no le haya atinado bien a la talla y entonces de ahí ya me seguí pidiendo más más sudaderas pero ya las pedí en una talla L porque dije no esta me quedó súper grande en talla L me van a quedar súper bien y de ahí pues ya fui pidiendo en talla L vamos a ver esta otra bolsita que es una sudadera me aloqué con las sudaderas chicas es que últimamente me ha gustado mucho vestirme con un short unas medias unas botas y una sudadera y entonces me aloqué con las sudaderas y miren por acá sale esta otra ah por cierto esta de acá me costó como 350 la de colores me costó 350 más o menos esta es otra sudadera que me encantó está súper súper bonita también me la pedí en talla L tiene su gorrito por acá está la marca y bueno es este no es tan no es tan corta pero si no es muy larga tampoco más o menos tamaño medio y me encantó está muy muy bonita también es así como con rayitas blancas y está súper bonita miren y pues también es una talla L y por aquí les dejo fotito de cómo me quedó esta sudadera esta me costó como 190 más o menos estaba en descuento y más o menos me acuerdo que está entre 180 190 va a quedar de ahí a mostrar me compré esta que es como blusa blusa sudadera no sé cómo se llame esto chicas miren es entre no sé porque miren estira súper súper un buen estira mucho y miren es así la mitad es blanca y la mitad es rosita está bien bonita no saben la tela súper cómoda ya me la puse y me encantó está muy muy linda aunque en la talla dice creo que es mediana déjenme buscar la talla dice que es una talla mediana pero la verdad es que viene amplia a mí me queda un poquito grande yo le calculo que es como una XL y me queda un poquito flojita pero también se ve súper padre también me gustó mucho y me gusta mucho la tela la tela porque es súper cómoda y bueno pues por acá estarán viendo una fotito de cómo me quedó y esta me costó como 200 pesos más o menos de ahí además seguimos con las sudaderas por acá está esta otra que es también una de mis favoritas ahorita he estado mucho con la ropa neón me gusta muchísimo comprar este color de hecho ya tengo varias ropitas de este tono que es el neón y miren es esta sudadera también corta por acá nos trae esa palabra también es de gorrito y la tela es súper cómoda comodísima me encanta y también es una talla L todas me las pedí en talla L y la verdad es que sí me quedaron súper bien entonces pues si eres gordita si eres talla 13 como yo o talla grande la talla L pues sí te va a quedar súper bien miren y pues es así cortita está súper bonita y pues por aquí les estaré dejando un poquito de cómo me quedó y esta la verdad si no me acuerdo cuánto me costó pero igual creo que estaba como en 250 más o menos y tengo por acá otra sudadera les digo que les digo que me aloqué me aloqué comprando sudadera porque la verdad sí me gustaron mucho desde que pedí la de colores fue la primera que pedí me gustó mucho la tela y pues que más que nada que se me quedara esta es una de mis favoritas esta no la he usado todavía pero miren qué preciosura es con la temática o el estampado de periódico y está padrísima me encanta también trae su gorrito y también es una talla L por ahí está también me la pedí en talla L es corta no es muy corta es como la de negro con blanco pero sí sí te queda un poco cortita no como las que te quedan por acá pero sí queda un poco corta y pues esta me encantó es de mis favoritas me encantó muchísimo y creo que esta sí me costó como 300 pesos pero está hermosísima súper súper linda y bueno pues por aquí les dejo una fotito de cómo se me ve por ahí ustedes ya la estarán viendo vamos a continuar con otra sudadera que me compré ya es la última la última preciosa y bueno es esta que también es de mis sudaderas favoritas es que todas me encantan me encanta usar sudadera corta y así como de colores ya saben me encanta me encanta y bueno me pedí en shane esta sudadera que está lo que les sigue de hermosa miren las rayas los colores por ahí véanla y pues miren la manga de este lado y la otra manga y si piensan que la tengo al revés no está al revés chicas así es el modelo miren por aquí está la etiqueta por dentro así es el modelo trae aquí como lo de cómo se llama esto no se me fue el nombre de esto overlar no sé cómo se diga le pasaron la over y parece que estuviera al revés pero no hermosas así es el modelo si encuentro la fotito de shane se las pondré por acá para que vean que así es el modelo y está súper súper padre aunque ya me la puse al revés de hecho creo que está sucia discúlpenme no me dio tiempo de lavar esta sudadera porque esta ya me la había puesto pero me la puse al revés chicas porque miren se ve mejor de este lado porque pues no se le ve como lo de la over miren y se ve más padre y la estuve usando así aunque la la etiqueta quedara por fuera y pues en el cuellito se viera pues que está al revés porque les digo que el modelo es del otro lado pero la verdad es que si se ve bien padre así miren de este lado así que pues como la queremos usar bueno a mí me encantó esta es una de mis favoritas todas me encantan chicas perdónenme que les diga es que todas están muy bonitas todas me encantan pero ustedes déjenme ahí en los comentarios si les gustó o cuál fue su preferida díganme cuál sudadera es su preferida y eso también es una talla L entonces pues súper súper bien bueno si les gusta así como guanguitas y así flojitas para que andemos cómodas pues la talla L está súper bien ya casi para terminar tenemos por acá una blusita un top que compré pero este sí está muy chiquito este es una talla L es un top pero está bien bonito miren la cerecita por ahí está hermoso y este no lo he usado solo me lo puse para una foto y la verdad es que sí pues nada más te cubre esto de aquí es como para usarlo debajo de una sudadera yo creo porque así solito pues yo no me lo pondría pero sí está muy bonito me encanta la tela y me encanta lo que tiene por acá abajito ya saben como lechuguita está súper bonita esta blusita este topsito y bueno pues este por aquí ya estarán viendo un poquito de cómo me quedó y pues este no me acuerdo este creo que me costó como 100 pesos miren súper bonito y también es una talla L yo creo que ese sí a lo mejor pedirlo en una una talla más para que te quede un poquito más más floquito o bueno yo que tengo un poquito de gusto este me quedó pues un poquito así como pegadito pero les digo con una sudadera arriba o sea súper bien y por último hermosas me compré los shorts los shorts de Shane pero uno lo pedí con la sudadera de colores que fue lo primero que pedí y lo pedí en una talla 11 en una talla L porque no había más tallas grandes lo pedí en talla L creyendo yo que mis lonjas que mi gordura iba a entrar en una talla L y que creen hermosas que pues no no me quedó ese short ya no se los muestro porque si tengo fotitos se las pongo por aquí este no me quedó así que decidí venderlo porque pues no 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 me iba a entrar ni de chiste entré ahí pero ya para eso ya había hecho el pedido de Shane o lo estaba haciendo y dije ok no voy a entrar en una talla L de short ya no voy a pedir shorts y me encontré con un shortcito que tenía ahí talla XL así que dije lo voy a pedir me voy a arriesgar a ver si entra en una talla XL porque si vienen vienen reducidos la mezclilla pues viene muy reducida así que bueno miren aquí está el shortcito que yo me compré está súper bonito rotito por acá los holancitos bueno está súper lindo súper lindo a mí me encanta andar con short pero pues es muy difícil encontrar shortcitos bonitos en tallas grandes pero bueno pues me pedí este y es una talla XL y bueno pues apenas entré chicas debo de confesarlo que apenas entré me quedó justo así que bueno pues si eres es una talla 13 11-13 11-13 si si te queda súper bien yo creo pero si para una talla 13 pues te va a quedar un poquitito apretado o justo entonces ahí para que ustedes vean pero pues a mí sí me gustó mucho y por aquí pues ya les estaré dejando una fotito de cómo me quedó este short y bueno amigos pues eso es todo lo que les quise mostrar en este videíto espero que les haya gustado ya saben que los invito a que se suscriban a este canal a que comenten y me regalen un like y nos vemos en un próximo video adiós un próximo video un próximo video un próximo video